Mi nombre es Ingrid Olea Núñez, soy médico, soy la encargada del programa de salud mental del SESFAM de San Vicente. En el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud Mental, la cual se celebra cada 10 de octubre. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Salud Mental, para que hagamos una pausa y recordemos la importancia de cuidar nuestra salud mental. Nosotros como equipo, como programa Bienestar Emocional, hemos preparado un acto, hemos traído unos artistas invitados. Trajo a Eugenia Torres, que es una cantante que participa en el taller musical acá del SESFAM. Además, también contamos con la participación de don Andrés Galvez, que él es el presidente del taller del huerto. También contamos con la participación de Cristina Jara, una joven artista local. Es importante cuidar la salud mental, es importante que nosotros podamos, a través de pequeños actos en el día a día, cuidar y prevenir la salud mental. Por eso es que dormir adecuadamente, por lo menos 7 horas todos los días, hacer actividad física, ejercicio físico de manera regular, alimentarse sanamente. También es importante tratar de disminuir el estrés. Otra cosa muy importante, hacer cosas que nos produzcan placer, que nos agraden y que sean relacionadas con el amor. Son actividades que nos van a prevenir enfermedades de salud mental. Nosotros como SESFAM siempre estamos abiertos a recibir a los pacientes que necesiten o que sientan que necesitan apoyo en la esfera de salud mental, de la manera más pronta posible y obviamente con la mejor calidad que podamos entregar, tanto del humano como lo técnico. Bueno, les agradezco esta oportunidad de dar este mensaje a todo el mundo y los invitamos a cuidar su salud mental. Mi nombre es Andrés Galvez, soy de acá de la comuna de San Vicente y soy el presidente del grupo de salud mental de acá del huerto medicinal de hierbas medicinales aquí en San Vicente, SESFAM. Bueno, yo me integré hace unos cuantos años ya por un tema de salud mental propio y resultó que fui involucrándome a través del tiempo porque resultó ser un muy buen programa. Es un programa que apoya mucho, sobre todo a los enfermos como tal y a los cuidadores y el apoyo, como digo, que he tenido aquí ha sido invaluable. Nos encontramos acá además con un grupo muy ameno, diverso, cálido y nos hemos ido apoyando y eso nos ha fortalecido y por eso hemos perdurado y tenemos proyectos hacia el futuro porque ya pudimos lograr nuestra personería jurídica para poder nosotros también optar a algunos proyectos de índole económico y poder crecer y poder también a la vez integrar a más personas. Yo invito a San Vicente a que aquí van a tener un espacio de salud mental, un espacio que los va a cobijar y los va a sostener, que es muy, muy importante para tener calidad de vida, sobre todo hoy en día. ¡Gracias!